... ...expresiones y varios intentos de recordar y celebrar una de las tradiciones quizás más importantes de nuestro país junto con el Katrina Fest, impulsado por la senadora Eva Galás y la expoventa también de artesanas michoacanas que además quienes ya han tenido oportunidad de verlo antes tienen artesanías muy bonitas que expresan demasiado nuestra cultura y pues creo que es importante que el Senado de la República genere espacios y construya espacios para expresar lo más importante de nuestras tradiciones que normalmente o a veces se someten o se complican en la vida cotidiana y en digamos a veces colonización y encuentro con otras culturas, a veces perdemos o se pierden nuestras tradiciones y es importante que desde el Senado de la República recordemos nuestros orígenes y recordemos que México tiene este juego, esta dualidad entre la vida y la muerte y esta ironía incluso con la que a veces en Día de Muertos nosotros expresamos o celebramos la vida de nuestros muertos también entonces pues bienvenidas, bienvenidos todos y es un gusto compartir junto con la senadora Eva Eugenia Galás, esta de Katrina Fest e invitarlos también a ver las artesanías de las artesanas michoacanas que hemos invitado, están acá de este lado. Muchas gracias a la senadora Ciflali junto con la senadora Eva Galás por compartirnos esta muestra, traerlas aquí al Senado y bien no queremos dejar de saludar la presencia del actor muy buenos días a la senadora Antonia Cárdenas a la exposición y venta de artesanías, elegancia en Catrinas y Katrina Fest MX un aplauso a todas y todos ustedes y da la inauguración de la expo venta de artesanías, elegancia en Catrinas y Katrina Fest MX evento organizado por las senadoras Ciflali Hernández Mora y Eva Galás Caletti para abrir esta muestra saludamos en primer término a los organizadores que encabezan este evento damos la bienvenida a la senadora Eva Galás Caletti agradecemos que nos acompañen en esta exposición a la senadora Jesúsa Rodríguez al senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar a la senadora Xochitl Galás a la entrega de un reconocimiento al artista Justino un reconocimiento al extraordinario artista Justino Javier Martínez Cruz por habernos traído esta maravillosa muchedumbre muchas felicidades al artista Justino Javier Martínez Cruz por supuesto toda la creatividad adelante si me permiten agradecer nada más pues muy agradecido la verdad de que nos den oportunidad y cobijo aquí en el Senado para este festival que empezó en el 2014 empezamos con un Guinness Record de Catrinas de alguna manera evolucionando la manera en que se venía festejando esta gran celebración de muertos que no por nada es patrimonio intangible de la humanidad verdad con ese Guinness Record se le dio la noticia la vuelta al mundo y de ahí se empezaron a generar una serie de sucesos muy importantes como la película de James Bond como ahora el gran desfile que se hace en Reforma donde hemos sido nosotros partícipes y parte del comité organizador de ello y esto pues a través de mi gusto por el arte que lo he venido plasmando todos estos años a través de mis fotografías que pueden ustedes observar aquí en esta exposición que también muy amablemente me dieron la oportunidad de ponerla quiero dar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo porque si bien la iniciativa es de un servidor de empezar con este festival y de que sea la Catrina nuestra bandera a nivel del mundo para representar esta festividad del día de muertos quiero agradecerle a todo mi equipo de colaboración como Toño Morales, Felipe Morales, Manuel González, Fabiola Jaramillo que ha sido nuestra voz oficial de la Catrina Fest todos estos años verdad un aplauso por supuesto bien merecido y recordar que la Catrina Fest es una ventana al mundo de todo lo bueno que pasa en nuestro país en la Catrina Fest nos encargamos de alguna manera de estar promoviendo el arte a través de sus diferentes manifestaciones artísticas y gastronómicas como es la fotografía, la pintura, la escultura, la gastronomía como comentaba, etc. la idea es de que México conozca todas las cosas buenas con las que contamos y con esta riqueza cultural de la cual nos enorgullecemos muchísimo nosotros les agradezco mucho que me hayan recibido nuevamente a la senadora Galaz su atención y su fineza de recibirlos aquí y de entregar este reconocimiento que repito es para todo el gran equipo de la Catrina Fest MX muchas gracias a mis bellas Catrinas verdad que año con año nos acompañan un aplauso para ellas y que evidentemente también han posado para mis fotografías muchísimas gracias gracias a Justino Javier Martínez por compartirnos toda esta creatividad cultural y promover por supuesto nuestras tradiciones a través de la Catrina Fest por el ángulo artesano y los invitamos a que pasen a ver nuestras Catrinas somos un grupo de mujeres que nos dedicamos a esto y tratamos de plasmar la vida en lo que es la muerte nuestros coloridos de las Catrinas son muy bonitas y pues que puedo decir que nosotros nos alegramos al hacerlas tratamos de hacer, sacar la creatividad en lo que es nuestro trabajo agradezco mucho que me hayan invitado a este lugar y espero que pasen a ver nuestro trabajo y que nos sigamos en contacto el siguiente año también espero que nos sigamos viendo aquí pero quiero tomar en cuenta decirles que el trabajo de nosotros no nada más lo hacemos en esta fecha lo hacemos todo el año este trabajo lo trabajamos y entregamos les ofrecemos que visiten los museos que ya ustedes saben cuáles son Museo de Antropología, Frida y Olmedo ahí estamos nosotros para cuando se les ofrezca muchas gracias por su invitación y esperamos verlos, contar con su apreciable presencia gracias la senadora Guadalupe Covarrubias bienvenidas hace ahora un belleza que nos acompañan el día de hoy y con el reconocimiento que se le da la senadora Eva Galás Caletti buenos días y muchas gracias por acompañarnos a esta inauguración agradezco especialmente al artista Justino Javier Martínez Cruz muchas gracias por su invaluable apoyo en la realización de esta edición especial del Festival Cultural La Catrina Fest MX este tipo de eventos culturales nos sirven para acercarnos a una de las tradiciones más antiguas de nuestro país y que lograron sobrevivir al cambio enorme que significó la llegada de los españoles a México honremos a nuestros muertos y festejemos nuestras tradiciones pues sin importar cual sea nuestra creencia religiosa la muerte nos llegará un día y que mejor manera de tenerla presente que con estas hermosas muchas gracias muchas gracias y espero disfruten toda la belleza que trajimos ahora del Senado muchas gracias agradecemos las palabras de la concitriona de este evento la senadora Eva Galás a continuación a continuación escuchemos el mensaje de la senadora Jesúsa Rodríguez muchas gracias bueno como bien se está viendo en el mundo la fiesta de muertos se empieza a convertir en una de las celebraciones más importantes en el mundo entero no sabemos exactamente cuál es la razón pero sí sabemos que la cultura antigua de México es quizás una de las más importantes culturas de la antigüedad y ahora que se revalora en la academia y en digamos entre el sector académico de antropólogos y arqueólogos a la gran arqueóloga Loretse Yurne vale la pena revisar su primer libro que se llama pensamiento y religión en el México antiguo porque ahí vamos a encontrar una razón muy clara de la importancia de esta celebración en el sentido en que la concepción de la religión de Quetzalcóatl marcaba con toda claridad que nosotros venimos de un proceso eterno llegamos a la tierra a someternos al cuerpo mortal por lo tanto este periodo que nosotros llamamos vida en la concepción antigua de México era el periodo de la muerte de hecho este primer nivel del inframundo sería el lugar de los descarnados es decir estamos hablando de una concepción perfectamente opuesta a la concepción occidental en donde este es el periodo de la vida y nos vamos a morir según la concepción antigua de México este es el periodo de la muerte puesto que nos hemos sometido a lo sublunar a lo que se termina a lo que se acaba y vamos a renacer a la eternidad cuando ocurra ese fenómeno que en occidente se llama muerte y que aquí llamamos trascendencia y nos convirtamos como Quetzalcóatl también en una energía eterna entonces la presencia tan extraordinaria por las calles estos días y en el mundo entero de nuestra apariencia descarnada tiene una profundidad mucho mayor y nos envía a la reflexión otra vez de la importancia que tiene dedicar la vida a la comunidad dedicar la vida al trabajo hacia los demás porque solamente podremos trascender a una vida superior a una etapa superior de esta muerte que estamos viviendo sobre la tierra cuando hagamos hecho trascender nuestra vida la de la gente que nos rodea y desde el piso que pisamos todo aquello que tocamos tiene que ser trascendido y esa es la misión del ser humano según nuestros abuelos así que esta fiesta es de una enorme importancia y por eso yo creo que está cobrando como decía Elena Poniatowska quizás se convierta en la fiesta más importante del mundo así que este fin de semana estaremos celebrando a nuestros ancestros que al fin de cuentas nos legaron esta maravilla extraordinaria de país que es México en donde como dijo el poeta Bonifaz Nuño nuestros abuelos labraron en piedra los cimientos espirituales por eso México es indestructible muchas gracias senador senador jose luis pech vargas gracias por estar con nosotros senador maravillosa e increíble tradición del día de los muertos que también increíblemente hace casi cien cinco años ha crecido de una manera maravillosa pero también utilicemos esta fiesta para que todos los jóvenes no sólo conozcan la fiesta del día de los muertos y no sólo se vuelva como dijeron una de las fiestas más importantes en el mundo que lo puede ser porque la muerte es lo más democrático porque todos somos iguales nuestras vidas son los ríos que dan a dar a la mar que es el morir y allegados ahí todos somos iguales nada nos vamos a llevar pero también es una oportunidad invito a los senadores a todos los servidores públicos a toda la gente a que fomentemos todos los usos y todas las costumbres de nuestro gran país yo viajo por todas las ferias de los pueblos las ciudades y hay cosas increíbles maravillosas tenemos que hacer que la juventud quiera México tenemos que hacer que la juventud vuelva su cara a los usos y costumbres a las fiestas mexicanas a la mexicanidad está bien el Halloween está bien Santa Claus son cosas comerciales pero mejor está la muerte y nosotros los mexicanos las catrinas tan preciosas que ojalá la muerte estuviera así yo estaba sentado en la orilla de mi pueblo y vino la peste vi llegar a la muerte y le pregunté a la muerte ¿a dónde vas muerte? dice voy a tu pueblo porque hay peste ¿y cuántos te vas a llevar? me voy a llevar mil mil nada más muerte prométemelo así como a usted siempre viene por todos nosotros prométeme que nada más te vas a llevar mil resulta que se murieron treinta y cinco mil y cuando regresó la muerte y la vi por el camino yo sentado le dije suerte muerte maldita me dijiste que nada más te ibas a llevar mil y te llevaste treinta y cinco mil dice no de la peste se murieron mil del miedo son los demás así que no hay que tenerle miedo a la muerte hay que vivir la muerte en la vida y hoy vivan los muertos gracias y con este mensaje del actor Carlos Benavides nos vamos y todas las senadoras yo creo que es es un momento precioso para rescatar nuestras costumbres y nuestras tradiciones y yo creo que la Catrina Fest MX ha hecho un papel maravilloso con nuestro director Javier Martínez muchas gracias gracias por esta invitación y sobre todo por el espacio senadora gracias no sé qué tienen las flores lloronas las flores del campo santo no sé qué tienen las flores lloronas las flores del campo santo y cuando las mueve el viento lloró la pared de tu campo santo de mi llorona 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 fuerte y sombra de mi llorona Amén. Llorona, 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 llévame el río, a mí de mí. Llorona, 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 llévame el río. Tópame con tu rebota, llorona, con tu piel, te muero de frío. Tópame con tu rebota, llorona, con tu piel, te muero de frío. Tópame con tu rebota, llorona, con tu piel, te muero de frío. Tópame con tu rebota, llorona, con tu piel, te muero de frío. A ver si me pasan mi vidrio, por favor. Dice que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dice que no dormía, nomás se le iba en puro llorar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludamos con gusto a nuestros distinguidos invitados, nos acompaña la artesana Ruth Jiménez.